Protagonizada por las actuaciones de alumnos, trabajadores y el coro de profesores de la Escuela Primaria Guyen Bantroy de Bayamo, se efectuó la ceremonia donde directivos de la CTC otorgaron a la dirección de la escuela el cuadro que ratifica por dos años consecutivos la condición de vanguardia nacional del Sindicato de la Educación. Los 42 trabajadores del centro saben del valor de la unidad y el rigor laboral para el triunfo. Es la preparación diaria, la preparación constante que tienen los maestros, la preparación metodológica que tiene el maestro, es preparaciones en colectivos de ciclo, colectivos de grado, preparaciones individuales con maestros, identificar cuál es la problemática que tiene un maestro y dónde necesita la preparación. Es expresión de la integralidad del colectivo, la participación en los foros, los eventos de pedagogía, las actividades deportivas, recreativas, coronadas por la asistencia y los resultados de alumnos ganadores en concursos. Porque lo importante es la calidad del trabajo, la calidad de la educación y que el alumno rinda siempre, pero para poder dar un resultado el maestro tiene que estar preparado, el maestro tiene que concretar su trabajo, tiene que trabajar duramente y sentir el amor por estos niños. Razones suficientes para seguir apostando porque este colectivo tiene entre sus pronósticos ratificar su condición de vanguardia nacional. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.